Escanor del Orgullo, uno de los miembros de los 7 pecados capitales y el último de ellos en aparecer, su pecado es la soberbia junto al símbolo del león, además era el príncipe del reino de Castellio, este personaje tiene la inusual característica que su apariencia durante la noche es de un joven débil, mientras que en el día aumenta su fuerza, aumenta sus músculos y se vuelve un ser muy poderoso. El león de la soberbia El león de la soberbia Curiosidad número 1 Nada mejor que comenzar hablando de sus datos personales, por ejemplo, recordar que tiene un hermano llamado Daimon, Escanor nació un primero de julio, tiene actualmente 40 años y su tipo de sangre es ave. Curiosidad número 2 A pesar de que su título es el pecado de la soberbia del león, Escanor parece ser muy manso, tímido y de aspecto débil, llegando a pedir disculpas casi por todo lo que creía que había causado problemas, pero hace todo lo posible cuando se le da una tarea y está muy motivado. Sin embargo, cuando el sol sale, su personalidad cambia, se vuelve muy orgulloso, exigiéndole a su enemigo utilizar todo su poder y que se disculpe por haber nacido en ese mundo. Escanor tampoco muestra ningún remordimiento en matar a alguien cuando se encuentra en dicho estado, especialmente si siente que ha sido insultado. Curiosidad número 3 Merlin declaró que al mediodía el nivel de poder de Escanor llega a su punto más alto, superando a los demás pecados. Escanor ha demostrado ser capaz de cambiar sus habilidades, la forma y la actitud dependiendo de la hora del día en relación con el sol y la luna. Curiosidad número 4 En la leyenda arturiana, Escanor es un caballero conocido por haber sido derrotado por Gawain. En la leyenda se establece que su fuerza aumenta hasta el mediodía, para después disminuir. De igual forma en la leyenda, hay dos encarnaciones para el nombre de Escanor, en la que se encuentra la primera que es Escanor Legrand, que fue criado por un gigante y una bruja, y se dice que es un hombre muy grande. También está Escanor le beaú, que es un hombre joven de apuesto, quien finalmente se retiró a una vida ermitaña. Curiosidad número 5 Escanor es el pecado capital que posee el símbolo más grande en proporción a su tamaño. Curiosidad número 6 Durante su juego contra Gawain, el nivel de poder de Escanor era superior a los 50.000 y continuaba aumentando. Durante el gran festival de pelea en Baisel, al ver a Merlin como un sol y transformarse, su nivel de poder era de 28.800. Sus estadísticas durante la noche son las siguientes. Curiosidad número 7 Su apariencia actual durante la noche se asemeja mucho en gran medida a Masamune Gokurou, un personaje del manga de Kakon Gobancho, uno de los previos trabajos de Nakaba. Curiosidad número 8 La rutina diaria de Escanor es tomar una siesta y escribir poesía. Curiosidad número 9 Escanor respeta mucho a Peliodas y a Merlin, porque no lo vieron como un monstruo y le pidieron que se uniera a ellos. Curiosidad número 10 La comida favorita de Escanor durante la noche son los vegetales y durante el día la carne. Curiosidad número 11 La estatura de Escanor durante la noche es de 1 metro con 65 centímetros, con un peso de 49 kilos, mientras que en su forma del día su estatura es de 3 metros con 25 y pesando alrededor de 355 kilos. Ahora toca el bonus A Dianne como a Kim no le gustaría tener como enemigo a Escanor, la razón aún es desconocida, pero es probable que sea por su impresionante fuerza. Curiosidad número 12 El tesoro sagrado de Escanor es la hacha divina Krita. Esta es capaz de absorber y almacenar todo el inmenso calor que el cuerpo de Escanor emite durante el día, para luego liberar todo el calor almacenado a voluntad de... Bueno Nakamas, eso fue todo, espero que les haya gustado mucho el video, la verdad estuvieron muy interesantes las curiosidades de Escanor, espero que hayan disfrutado el video. Y si fue así, no olvides apoyarme con tu like, suscribiéndote al canal para seguir aumentando y bueno, comentando tus sugerencias para un próximo video. Toda sugerencia será bienvenida, y tampoco te olvides pasarte por mis últimos videos. Tengo curiosidades de los demás pecados capitales, también tengo de el anime de One Piece, de Saint Seiya y de otros animes que voy a incorporar poco a poco en el canal. Eso fue todo y nos vemos en otra Nakamas, cuídense.